Un malote grande, ¿verdad? ¡Qué chenpa! ¡Ah! No le digamos nada así, cuando llegamos se la mostramos, ¿verdad? No cayó nada. Yo miro, yo miro. ¡Mira ese animalote! Eso es tan grande. No, eso no. No está muy grande. ¿Será que lo colocaste? ¡No, no! ¡Está lindo! ¡No le ve el tamaño! ¡Qué miedo! ¡No me vi el tremonte! ¡Mira el puma! ¡Mira el puma! Pasa todos los días a saludar a la cámara. ¡Míralo! Es un sendero que tiene ya. ¡Mira el puma! ¡Qué belleza! Tienen un gatito chiquito.